Después ya me he intentado la noche entera Robarle un beso de amor a mi lapicera Después de que el tiempo pasa y lo bueno queda Me está golpeando la puerta otra primavera Y después de los aplausos y después de los fracasos Después de trastirar tanto la camiseta Y después de refugiarme por un rato entre tus brazos Me está pasando a buscar otra primavera Y después de tanto humo y de los cacerolazos Me está pasando a buscar otra primavera Me voy al bar de la esquina a tomar cerveza Me está pasando a buscar otra primavera Gracias por ver el video